Hoy se cumple una semana y sin aparecer. ¿Qué es lo que te ha dicho la policía por estos días, durante el fin de semana? Ha venido la policía y todo, pero todavía no hay noticia de nada. Sí ha aparecido la chica que habría acompañado a tu hija, ¿no? Sí, ella sí apareció. La encontró el papá, dice, vagando por la calle junto con mi hija, pero no... No puedo tampoco ir a preguntarle a ella que dónde puede haber quedado mi hija, nada de eso, porque no... ¿Hay una disposición que no te puede acercar a la casa de esa familia? Claro, yo tengo miedo por eso, porque yo digo, la han asustado tanto que por eso se fue ella para otro lado, qué sé yo. Pero la han visto por acá, por los alrededores. Son rumores que la han visto por acá, por los alrededores, por la escuela. A mí me dicen, está en el Thompson, yo me voy al Thompson, en el puerto, voy al puerto, nada, nada. Y acá vecinos de mi casa la han visto, pero ya te digo, con otra ropa. Así que ella en un lugar donde le prestan ropa y todo eso está. Y yo al ver el jueves, que no aparecía ni nada, yo la puse en la red social. Porque yo digo, alguien tiene que darme noticia de ella. Alguien, los vecinos me dicen, yo la vi, yo la vi, todos me dicen, yo la vi. Pero cómo no la agarran y llaman a la policía o... porque ella es menor todavía. No sé si ella realmente, con esto frío, ella está en un lugar o duerme al intemperie, no sé, la verdad. O en manos de quién puede estar también, ¿no? Claro, en manos de quién también, si no la dejan salir. Pero yo digo que salir sí, porque la han visto. ¿Qué le dirías a tu hija, si te está mirando, si alguien sabe de ella a dónde puede estar? Claro, yo quiero que ella vuelva. Vuelva acá, nadie le va a hacer nada, nada, nada. Yo lo único que quiero es que vuelva. Que vuelva porque ya es mucho sufrimiento. Es mucho sufrimiento. Gracias. 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 Gracias.